Muy buenas, estaba deseando que saliera esta nueva aventura gráfica de Postmodern Apertures. El profesor Patrick Moore tiene 72 horas para demostrar la existencia del más allá y evitar el cierre definitivo de su departamento de investigaciones metapsíquicas. Del creador de Nightmare Frames empiezo An English Haunting. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Londres 1907 Por lo tanto, con este método podemos dictaminar la hora de la muerte con un margen de error de dos horas. Deberías preguntárselo tú, Cooper. ¿Yo? ¿Por qué no lo haces tú? Puked, Cooper. Sería interesante que compartieran sus dudas ante toda la clase. Mira lo que has conseguido. Cobarde. Profesor Moore, ¿es cierto que el profesor Ward y usted se dedican a cazar fantasmas? Bueno, le han informado mal. Nos dedicamos a estudiarlos, no a cazarlos. ¿Qué? ¿Qué tontería? Los fantasmas no existen. ¿Tiene algún indicio concluyente que refrende esta aseveración, señor Cooper? Son un mito. Una invención del hombre para asustar a los débiles de mente. Débiles de mente, ¿eh? Está bien. Veamos. ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? Poder levantar la mano. ¿Todo, sí, todo. ¿Todos? Vaya, deberían estar estudiando teología y no meridina forense. Pueden bajar la mano. Supongo que piensan que solo la creencia en Él da por hecho su existencia. ¿Hay alguna prueba que lo sustente? ¿Alguna fotografía? ¿Alguno de ustedes lo ha visto pasear por Hyde Park? ¿Alguien ha hablado con él? El Papa. El Papa, sí. El Papa ha hablado con él. Bien, pongamos a este testigo en cuarentena por el momento. Nadie en la historia ha podido demostrarlo. La única prueba con la que contamos es la fe y eso lamentablemente no nos sirve. Verán, señores. Ni el profesor Ward ni yo afirmamos que los fantasmas existan. Somos cautos en relación a este tema a pesar de que contamos con testigos fiables y una larga casuística. ¿Son suficientes argumentos para dar por hecho de que son una realidad? No. Estaríamos cayendo en el mismo error que ustedes con la figura de Dios. Nosotros investigamos estos hechos con la mejor herramienta que nos ha legado la ciencia. Es decir, el método científico. Método que aconsejo que usen antes de levantar la mano compulsivamente para defender sus creencias. Creo que mi padre no estaría de acuerdo con toda esta blasfemia. Su padre está de acuerdo con que las clases menos pudientes jamás accedan a la universidad. Como también está de acuerdo en el uso de mano de obra infantil para sustentar su fábrica. Así que con el dedo respeto, señor Turner, puede coger la opinión de su padre y... Adelante. Lamento interrumpir, Patrick. No importa, ¿qué ocurre? Verás, eh... El decano quiere irte. No puede esperar. La clase está a punto de acabar. Es un asunto delicado, Patrick. ¿Se trata de Rose? No, no. No tiene nada que ver con Rose. Es un alivio. Estaba comenzando a asustarme. Habla con él, ¿quieres? Yo me encargo de la clase. ¿Qué estaba dando? El método científico. Al parecer, estos señores aún no lo tienen claro. De acuerdo. Bien, señores. El método científico. Un momento. ¿Qué? Vale, pulsa uno para instrucciones. Vale, botón izquierdo para todo, básicamente, interaccionar, hablar o seleccionar. El inventario está en el borde superior. Selecciona un objeto y úsalo sobre el ojo para obtener su descripción. Y luego tenemos los atajos de teclado. F1, F5 guardado rápido y carga rápida F7. Vale, eso es bueno. Bueno, los quicksays me gustan. Vale, aquí tendríamos el de objeto, el inventario. Y este de ojo. Trofeos. Una selección de los muchos trofeos deportivos que la universidad ha ganado en varios torneos universitarios. Veo el trofeo de polo del 84 que ganamos contra Harvard. También recuerdo esa copa. La ganamos en Cricket contra Middlesex. Tom Lee. Señor Lee. Señor Lee. Lo siento, no le había escuchado. Estaba admirando los trofeos. Sabía que la universidad ganó el campeonato de lucha grecorromana en el 89. Han pasado años ya, ¿eh? De los... De esos... De esos trofeos. No lo sabía. Desde entonces no ha vuelto a ganar. Es una pena. Vale, hay más trofeos en el vestíbulo. Porque siempre le encuentro ante esta vitrina. Son bonitos, ¿verdad? Perdón. Los trofeos de lucha. Ah, sí, supongo. Y todo un orgullo para la universidad, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Puedo preguntarle por su obsesión con los trofeos? Quiero ganar uno. Es decir, quiero que la universidad gane uno en mi especialidad. La lucha grecorromana. No tiene pinta de muy cachas de este hombre, ¿no? Alto sí es. Pero no tiene pinta de fuerte. ¿Qué le impide presentarse a un campeonato? Tengo entendido que es usted un buen luchador. El entregador Taylor. No quiere volver a pasar la vergüenza del 96. ¿Qué ocurrió en el 96? Oxford nos humilló. Ganó a todos nuestros luchadores. El entregador Taylor no quiere que se repita. Falta una que hay. No quiere que se repita. Y según su punto de vista, lo más sensato es no competir. No tiene sentido, ¿verdad? Sobre todo teniéndome a mí. Soy el mejor luchador que ha tenido la universidad en años. Tal vez pueda convencer al entrenador. Le estaría muy agradecido. Dígale que conmigo Oxford no tendrá ninguna oportunidad. Soy grande e implacable. Y fuerte. ¿Apare usted fuerte, sí? Claro que sí. El más fuerte en la universidad. ¿Quiere verlo? Póngame a prueba. No me hace falta. Me fío de usted. Traeré una barra de hierro y la doblaré. No tengo ninguna barra de hierro. Pero no se preocupe. Haré todo lo que esté en mi mano para convencer al entregador Taylor. Muchísimas gracias, profesor. Vale. Extraña que esta conversación no sirva para nada. Vale. No sería nada raro que necesite más adelante doblar algo. Una barra de hierro, por ejemplo. Y que venga este tío y este me doble la barra o algo así. Vale. Que tenga un buen día. Usted también, profesor Moore. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Estatua. Fue un obsequio de Raymond Baxter, antiguo alumno e ilustre escultor. Representa a cierta deidad celta festejando el solsticio de invierno. La Junta ha amenazado varias veces con retirar esta imagen pagana. Para desgracia de los alumnos. Cada 21 de diciembre llenan el cuenco que sostiene la estatua con whisky y desfilan uno a uno mostrando sus respetos, entre comillas. Básicamente se inflan a whisky. Vamos a ver los retratos. John Thomas O'Gilby El mejor cirujano del Hospital de Londres impartió clases entre los años 1880 y 1890 Cuando se jubiló donó cantidades ingentes de material médico que seguimos usando aún hoy para las prácticas Sir Philip A. Bromby Ilustre profesor de Química Orgánica y candidato al Premio Nobel en 1903 por su trabajo sobre las conexiones cerebrales Vale, por cierto, toda esta gente creo que son reales, ¿eh? Otro retrato Mi colega Nelson Ward Antiguo F. Forense de Scotland Yard y una de las figuras más destacadas del profesorado de la universidad Señor Cook ¿Qué está haciendo con el retrato del profesor Ward, señor Cook? ¿No se ha enterado? Claro que no Lleva todo el día encerrado en esa clase Entre ahí y le pondrán al corriente Es un escándalo Un escándalo Vale, supongo que habrá que entrar en esta puerta, ¿no? Henry Carter De Cano, sí De Cano quería hablar conmigo, así que Habrá que entrar ahí Raymond Price Señor Price ¿Profesor Moore? ¿Estudiando? Eh, sí Bueno, no ¿Qué estará haciendo? Estoy leyendo un tratado sobre Iglesias medievales Déjeme ver Mi estimado Gregory Estoy diciendo la verdad exacta Creo que ahora Sí estoy familiarizado Con el extremo terror Y repulsión Que un hombre puede experimentar Sin llegar a perder su sano juicio Lo siento, yo No se preocupe, señor Price No se avergüence de leer M. R. James Es un tesoro nacional Continúo con la lectura Gracias, profesor Moore Al menos no estaba leyendo Un Playboy o algo así El Playboy de aquella época Vale, vamos a entrar en En la oficina del decano A ver qué está pasando Ah, profesor Moore Buenas tardes Buenas tardes Decano Carter Rector Williams Un placer Buenas tardes, profesor Moore Voy a acercar la silla Una silla del fondo Y no hará falta Esta reunión será breve Exponga los hechos Decano Carter Vale, ¿quién es ese que está ahí? El decano es el que está sentado Pero el otro Verá Esta semana La universidad Ha recibido Un generoso donativo Para el programa De investigaciones Metasíquicas Que llevan a cabo El profesor Moore Y usted Vale, eso no es malo 5.000 libras 5 Eso es estupendo Lo sería si no hubiera ocurrido Algo terrible Todo ese dinero Ha desaparecido Del Banco de Inglaterra ¿Qué? Hemos exigido Explicaciones Y nos han confirmado Que el dinero Fue retirado ayer Por su colega Ah, vale Ya veo por dónde va esto ¿Cómo? Quisimos hablar Con el profesor Moore Pero no se ha presentado Hoy para impartir Sus clases Sospechoso Intentemos mantener La calma, señores El profesor Simplemente podría estar Llevamos todo el día Intentando hablar con él Ha desaparecido Ha huido con el dinero Es un escándalo Sin precedentes Vale ¿Están seguros De que ha sido El profesor Moore? Alguien Podría haberse hecho Pasar por él Hay testigos Y la firma Con la que se retiró El dinero Es sin ningún Género de dudas La suya No olvidemos Que se encuentra En paralelo desconocido Creemos en la Presunción De inocencia Y la respetamos Pero en este caso Lo siento mucho Profesor Moore Es la cruda realidad Vale Esto ¿Quiénes donaron Este dinero? Importante saber esto Solo sabemos Que se trata De un grupo Intelectual De la sociedad Londinense Nada más Supongo Que no tenían Intención De hacerlo público Y dadas las circunstancias Preferirán Que siga siendo así ¿Por qué Mudo haría eso? Eso es exactamente Lo que nos preguntamos ¿Cómo pudo retirar el dinero? Esa es una buena pregunta A ver Se supone Que El dinero Se ha dado A la universidad Él no debería Poder retirar el dinero Como pudo retirar el dinero Y solo un profesor No debería estar autorizado Durante un tiempo Compaginó su cargo De profesor Con el de tesorero adjunto Vale Eso hace años Hasta que dimitió De ese cargo Sin embargo El banco de Londres Aún constaba Como Vale Pues eso es culpa tuya Porque si una persona Deja el cargo De tesorero Lo primero que hay que hacer Es quitarle Todos los privilegios Creemos que lo aprovechó Para cometer Ese Ejem Delito Vaya el grano De Cano Carter Si Siento decirle Que a raíz De este asunto La junta Está pensando En prescindir De su departamento De investigaciones Metasíquicas Pero No puede ser Lo es Mi antecesor Autorizó Ese departamento Gracias A la intachable Carrera Del profesor Ward Si Dachival Elseward Se Revolvería En la tumba Si llegara A conocer Esta infamia No esperará Que mantengamos Abierto Este disparate Después de lo Que ocurri ¿Verdad? Entiendo Que haya Malestar Con el profesor Ward Pero yo también Formo parte De este departamento Es injusto Que cargue Con la culpa De unos hechos De los que No soy responsable Tiene razón Lo sabemos Patrick Pero Patrick Le querraste decir Profesor Moore Y le rogaría Que no Cuestionase A la junta Sin embargo Como cortesía Hacia usted Queremos Que su salida Del departamento Sea lo más Déjese De Monserga De Canocarter Tiene 72 horas Para demostrar Que sus fantasmas Existen Si pasado Ese plazo De tiempo No nos entrega Una prueba Material Despídase Del departamento 72 horas No es tiempo Suficiente Para demostrar Lo que nadie Ha podido Evidenciar Durante la historia De la humanidad Ese es su problema Y de las gracias Al rector Cartes Que ha sido Quien lo ha propuesto Si de mi dependiera Tapiaría La puerta De ese circo Ahora mismo Con mis propias manos Maldita sea Somos Somos El hazmerreir De todas Las universidades Del Reino Unido Que rían Todo lo que quieran Rector Williams Solo demuestran Su ignorancia ¿Quiere un consejo? Olvide De esas fantasías De fantasmas Y céntrese En su labor De profesor Es usted El mejor docente De medicina forense De todo Londres Céntrese En su trabajo Por el amor de Dios Esta es una institución seria La superstición No tiene cabida Aquí Como tampoco Sus ideales progresistas ¿Sabe que hemos recibido Quejas de los padres De los alumnos Por sus ideas Radicales? ¿Qué tiene de malo Ser progresista? ¿Acaso No es el lema De la universidad? Conocimiento Desarrollo Y progreso Buen punto Ahí le has pillado No se hagan listo conmigo Y recuerde Que quien Con quien está trabajando 72 horas Profesor Moore Mentalícese Y vaya despidiéndose Despidiéndose De esa fantasía Que jamás tuvo que ocurrir En una institución Tan respetable Como esta 72 horas 72 horas Es humillante ¿Por qué no han cerrado El departamento Directamente? Tengo otra Más noticia Que darte encima Ahora hay más ¿En serio? ¿Aún hay más? Se ha precindado Vuestro departamento No podrás disponer De ningún material Que haya allí dentro Vale Pues eso sí Es una mala noticia ¿Cómo se puede Investigar Algo Sin las herramientas Necesarias? Maldita sea Henry No podrías No puedo hacerlo Si alguien Te ve allí Sabrán Que he sido yo Quien ha cedido Y eso me pondría En una situación Comprometida La junta Se ha tomado Este asunto Muy en serio Y no quiero Que mi puesto Se vea perjudicado Te ruego Que lo entiendas Sí Lo entiendo No sería Ponerte en un compromiso No quería ponerte En un compromiso Lo siento Sé que la búsqueda Del más allá Es tu vida Pero estoy seguro De que la adversidad Ayudará A que fuerces Tu ingenio No sé cómo Pero intenta Hacerte con una prueba Por favor Si es lo suficientemente buena Se la mostraré A la punta Y se verá obligada A no cerrar El departamento Vale Vale El hecho De que esté cerrado No significa Que yo no me pueda Colar Para llevarme Algo ¿No? Vale De librería ¿Cuántos textos has escrito? Los del primer estante Y parte del segundo también Fantasmas, realidad o mito Por el doctor Henry Carter ¿Sabe Williams que escribiste este? Oh sí Incluso lo leyo ¿Ah sí? Bueno En realidad Solo el prólogo A continuación Me di un sermón Con más palabras Que contiene el propio libro De más Globo terráqueo Me pregunto Si el profesor War Seguirá en Londres Eso quisiera yo saber Yo también Libros La joya de las siete estrellas De Bram Stoker El gran dios pan De Arthur Mac ¿Se dice? Macen o Macen No sé En un cristal oscuro De Joseph Sheridan La Fanu Williams se pondría Hecho una furia Si se entera De que te dedicas A este tipo De lecturas en el trabajo Ah Esos libros Me acaban de entregar Un pedido De esa nueva librería Que han abierto Cerca de la Sociedad Arqueológica De Londres ¿La conoces? No Deberías echar un vistazo Por allí Vale Hay auténticas joyas Lo haré Vale Algo más Que hablar con Henry Otra vez O si Hay cosas nuevas ¿Qué tipo de prueba Necesitas para presentársela A la Junta? Una material Por supuesto Una tan contundente Que haga que Esos ignorantes De la Junta Se replanteen Sus creencias Menudo genio ¿Quién? Ah William ¿Sabes que nunca Ha estado de acuerdo Con la universidad Con que la universidad Se involucre En temas sobrenaturales Aunque se estudian A través de la ciencia Lo que ha ocurrido Con el profesor Ward Ha sido la excusa Perfecta Para cerrar el departamento ¿No crees? Para él Ha sido maná caído Del cielo Es lo que estaba esperando Desde un principio No tengo ninguna duda Sobre eso Williams Es un docente De la vieja escuela Nunca mejor dicho Su mente cerrada Pertenece al siglo pasado Bueno No han pasado Tantos años De este siglo Están a principios De siglo Olvídate de él Y céntrate En buscar pruebas De actividad sobrenatural Intentaré mantenerlo A raya En la vida De lo posible Sigo sin creer Lo que ha hecho El profesor Ward Cierto Yo también Lo estoy procesando Pero las pruebas Del delito Son tajantes Patrick No podré Conseguirlo Sin él Te subestimes Patrick Eres un investigador Extraordinario Sé que el tiempo No juega A nuestro favor Pero tal vez La presión Estimule tu cerebro Hasta límites Insospechados Apuesto por ti Amigo mío ¿Alguna idea? Recuerdo que mencionaste Que trabajabas En un potenciador De campos electromagnéticos Ya pero seguro Que está dentro Del laboratorio Seguro Bueno En realidad Es algo más complejo Pero podríamos llamarlo así Sirve para estimular La actividad sobrenatural ¿Verdad? Entendría así Podrías usarlo En esta A presudera investigación ¿Lo grabaste? ¿Funciona? Me lo llevé a casa Ah vale Mira No está en el laboratorio Me lo llevé a casa Para poder trabajar En él En noches de insomnio Solo falta una pieza Y podré probarlo Bien ¿A qué esperas? Veré que puedo conseguir El tiempo apremia Suerte Patrick Pues Yo creo que aquí Ya está todo Por cierto ¿Qué es esto? ¿Un biombo? Una puerta no puede ser Porque hay detrás una Una cristalera No sé lo que es esto No podré demostrar Que existe el más allá En tan poco tiempo Sin la ayuda del profesor Debo dar con él Tal vez descubra algo En su residencia De Dorset Street Que me ayude a encontrarlo Vale Ya sé lo que es eso Eso es que Eso es un mapa Y cada vez que hace eso Es que aparece Una nueva Localización En el mapa Solo puedo salir Aquí está Dorset Street Que es la casa de El profesor Y esta es la universidad Y esto es La casa de Patrick ¿Dónde ir primero? Lógico sería ir primero Ya he dicho antes Que Te quería ir a Que sin la ayuda del profesor No podía hacer nada Así que vamos a la casa del profesor Ahí es La habitación número 4 Me está diciendo que Él no ha estado nunca aquí Así que es usted amigo Del profesor Warp Pues no ha estado nunca aquí Eso es Y ha desaparecido Desgraciadamente ¿Y para qué quiere examinar Su habitación? ¿Acaso es usted De Scott Langyard? No Soy profesor Como él Solo quiero echar un vistazo Por si hay algo dentro Que me dé una pista De dónde puedo encontrarlo Ah Tiene sentido Vale ¿Cuándo fue la última vez Que lo vio? Sé que salió del edificio Ayer por la noche Yo estaba en cama En la cama Pero escuché sus pistadas En la escalera Vale Pero ¿Cómo sabes que era él? Desde entonces No lo ha vuelto a ver Ver entre comillas Porque no lo vio No señor ¿Notó algo raro en él? Claro que lo noté Pero no solo ayer Siempre Es un tipo muy extraño Aunque muy educado Ya me gustaría Que el resto de mis inquilinos No fueran tan corteses Como él ¿Por qué está tan oscuro El pasillo? Los de la compañía eléctrica Me convencieron De instalar Esta nueva luz En casa Lo que no me dijeron Es que el precio Se duplicaría Respecto al gas Es el inicio De la electricidad En eso consiste El progreso ¿No sé? En que progresen Los de siempre Los poderosos Les tengo dicho A los inquilinos Que no usen La luz del pasillo Si no quieren Que mi factura Repercuta en su alquiler Me resulta curioso Que viviera aquí Quiero decir Su sueldo Era lo suficientemente alto Como para poder Permitirse Un lugar Mejor que este ¿Cuchitril? ¿A qué ha dicho Cuchitril? Nadie ha dicho Cuchitril Eso es lo que Ha querido decir No quería ofenderla Señor Dawson No Si tiene razón Es un cuchitril Es un cuchitril Aunque es el cuchitril Con más clase De todo East End Y con las habitaciones Más grandes En cuatro manzanas A la redonda Me haría el favor De facilitarme La llave de la habitación No la tengo ¿Cómo? El profesor Warr Era un tanto olvidadizo Me pidió Mi copia de la llave Por si perdía la suya No era la primera vez Que pasaba Es decir Él tiene dos llaves Y yo ninguna Eso es ¿Y cómo puedo entrar En su habitación? Puede esperar A que venga El cerrajero mañana Me temo que no dispongo De tanto tiempo O puede apañárselas Para abrirla Como pueda No pondré Ni una pega Eso sí Intento no romperla Estaré abajo Por si me necesita Vale Primero No hay luz Lámpara Interruptor Laca Me dirá Que no ve nada ¿Verdad? Un 3 No ve nada Nada Ya hay luz Un momento Hay algo En el interior De la lámpara La llave No alcanzo Vale ¿Qué tenemos por aquí Para subirme? Habitación número 4 El profesor Ward Se alojaba aquí Norma de la convivencia De la casa El alquiler El alquiler De las habitaciones Se pagará El primer día Del mes Ya está Esas son las normas El desayuno Se servirá De 7 a 8 No están permitidos Animales De ningún tipo Por respeto A los demás inquilinos Se ruega silencio A partir de las 10 De la noche En caso de robo La propietaria No se hace responsable De los objetos Personales De los inquilinos Está terminadamente Prohibido El consumo De opiáceos En el interior De las habitaciones Esta infracción Se dará cuenta Inmediatamente A la policía Esta es una casa Decente Que darán Totalmente prohibidos Acompañantes Del sexo opuesto Pero sobre todo Del mismo sexo O sea Queda prohibido Totalmente En caso de incumplimiento De las normas Arriba expuestas La propietaria Tiene el derecho A rescindir Inmediatamente El contrato De arretamiento Yo creo que ya está ¿No? Sí Se acabó Vale Tengo un respiradero Tengo una planta ¿Me puedo subir Encima de la planta? Margaritas No hay nada Dentro del respiradero Vale Es que la llave Está dentro ¿Cómo me puedo subir? Voy a apagar La luz Prefiero mantener El pasillo iluminado Vale Pues no la apaga A ver si Si esta mujer Me da un banco Una silla Algo Sale fuera Vale pues yo creo Que no me voy a poder subir No alcanzo Y no tengo ni un objeto Cerrada Pues me dice Que tengo que traer Algún objeto Pues voy a ir a la casa A su casa A ver si hay un objeto Para poder alcanzar la llave Tasa de Patrick Moore ¿Y toda esta gente ¿Quiénes son? Que vive Los Blackwood Los Blackwood Que vive aquí Oh Rose No mencionaste Que había reunión familiar Hemos venido En cuanto nos hemos enterado Estamos muy decepcionados Contigo Patrick Él no ha hecho nada Tienes algo que decir En tu defensa ¿Eh? ¿Eh? Es que ¿De qué están hablando? Vale ¿Eh? Me vas a hacer repetir La pregunta Patrick Tus despropósitos Han terminado Por agotar La paciencia De esta familia ¿No tenías Suficiente Con avergonzarnos Con tus quimeras De fantasma Que has acabado Implicado en un robo Que él no ha hecho nada Él no tiene la culpa Y nada menos Que en la universidad Jamás Nadie había Mancillado el nombre De la familia Blackwood Hasta ahora Un momento ¿Cómo que he implicado? No he tenido Nada que ver con Silencio Delincuente La única palabra Que voy a tolerar Que salga de tu boca Es perdón ¿Perdón? Si no he hecho nada Excusas Deberías aceptar Los hechos Patrick Hemos decidido De mutuo acuerdo Cortar lazos contigo Vale Pero ¿Quiénes son Esta gente? ¿Son su familia directa? ¿O es la familia De su esposa? A partir de ahora Despídete de mi hija Así Es la familia De su esposa Ya me extrañaba a mí Que su propia familia Fuera así Despídete de mi hija De nosotros Y de esta casa Vale La La que tiene dinero Es su esposa O más bien La familia De su esposa Vivo aquí En la casa De mi hija Por lo tanto Pertenece a la familia Blackwood Y es una casa Manchada Desde el momento En que viniste A vivir aquí En pecado Con mi hija Ni siquiera Están casados Engatusador Del demonio No me puedo creer Lo que estoy oyendo Rose No tiene nada Que decir Papá tiene razón Patrick Lo mejor para nosotros Será que tomemos Caminos diferentes ¿Cómo? Y no habrá boda Por supuesto Eso es todo Así es como acabas Con tres años De feliz compromiso Feliz Ja ¿Crees que Rose Era feliz contigo? Eso no es todo Como uno De los principales Accionistas del banco Me he tomado La libertad De tirar De ciertos hilos Para congelar Tu cuenta bancaria Vale Ahí está el problema Ahí está el problema El dinero Lo han robado Del mismo banco Del que es accionista El padre De la novia No podrás disponer De tu dinero Hasta que demuestres Tu inocencia En este delito Bueno Teóricamente Eso no lo puede hacer Él no puede hacer eso ¿Qué? Eso es legal ¿Ves? Ahí está Eso es legal Tengo todo el derecho Del mundo No, no lo tienes Pero puedes gastarte Tu sueldo De profesor De un año Para contratar A un abogado Si quieres saber La respuesta Eso es todo Lo que esta familia Tiene que decir Hobson Señor Traiga ese maletín Y devuélvaselo Al señor Moore No quiero ese Aparato del demonio En esta casa Enseguida señor Vale Ese es el aparato En el que ha estado Trabajando Para Activar Las Los fantasmas Y Como no lo dijo antes Me va a dejar en la calle Solo con mi maletín ¿Qué hay del resto De mis cosas? Hobson se encarará De hacérsela llegar En cuanto nos facilite Una dirección De contacto Vale Yo creo que Va a ir a vivir A la casa Del Del compañero No tengo donde ir Eso ya no es un problema De la familia Blackwood Lamento esta situación Señor Moore No se merece esto Gracias Hobson Mira Lo único que está De su parte El mayordomo Agradezco Que seas La única persona Sensata Del entorno De los Blackwood ¿De qué están hablando? Hobson Entregale el maletín Y vuelva a su sitio Vale Tengo el maletín Vale Pues el aparato Es pequeñito Yo pensaba que sería Algo grande Pero no Hobson Te acompañaría A la puerta Pero creo que Ya sabes el camino Un momento Patrick Quiero darte algo Antes de que te vayas Espero que No sea el anillo De compromiso Es de oro Te vas a dar Un espejo Llévate esto Sería descortés Recibir A pretendientes Con Ah Un retrato Con tu retrato Sobre la mesa O sea El anillo El anillo de pedida No se lo va a devolver Pero el retrato Si Yo le quitaba El anillo Se lo quitaba Directamente Oh Rose Por favor De verdad Es esto lo que quieres Sabes que desafié a mi familia Porque se opuso A nuestra relación También que me siento Incómoda Cada vez que mis amigas Comentan A lo que te dedicas Soy profesor Rose Caza fantasmas Patrick Puedo soportar Todo eso Por amor Pero llevas mucho tiempo Desatendiendo Nuestra relación Dedicas toda tu atención A los muertos Y descuidas a los vivos Y eso querido No puedo soportarlo Así que Les doy las gracias A mis padres Por haberme abierto los ojos Sé que he estado Muy ocupado últimamente Trabajando en mi prototipo Y siento lo mucho Que te he hecho sufrir Podemos arreglarlo Rose Mira en lo más profundo De tu ser Escucha tu corazón ¿Qué es lo que te dice? A la calle Extra Detenido un sospechoso El asesinato de Camden Town Su nombre es Robert Wood Abajador Si llamo a la puerta otra vez ¿Qué pasa? Ya no soy bienvenido A mi propio hogar Vale Tenemos el maletín Ahora lo miro El maletín Tim Hola pequeño Tim Ayer cumplí con 11 años Así que Ahorreselo de pequeño Bueno Con 11 años Tampoco es tan mayor Creía que el apodo Era porque eras bajito Y más secas ¿Vale? Por cierto Su suegro Ha estado hablando conmigo Un tipo muy atirado ¿Sabe? Ha amenazado con llamar a la policía Si sigo vendiendo periódicos aquí Dígale Que si tiene problemas Hable con el periódico Y deje de fastidiar al trabajador Un ejemplar Como siempre Señor Moore No lo puedo pagar No llevo dinero encima Entre en su casa Y cójalo No, ya no es su casa Ya no vivo ahí ¿En serio? Bueno Ya sabe la política de la empresa Sin dinero No hay noticias Vale ¿Puedes darme las noticias de hoy? Bueno ¿Por qué no? Ah Puedes leerme ¿Qué tema le interesa? Ah mira Me va a leer las noticias No me da el periódico Pero me las lee Suceso Yo creo que suceso Va a ser lo más Interesante Políticas Primero La Unión Nacional de Sociedades De Sufragio Femenino Ha convocado una marcha Multitudinaria Este jueves ¿Cree que las mujeres Deberían tener derecho al voto Señor Moore? Por supuesto Eso es justo Lo que dice mi madre Mi madre al contrario Dice ¿Qué será lo siguiente? ¿Que voten los niños? Vale Suceso A ver La policía Ha dado con el paciente Que escapó Hace tres días Del manicomio Blackstone Cuando lo detuvieron Denunció prácticas inhumanas Con los pacientes Allí ingresados No me extrañaría nada Que miedo a ese sitio He oído historias Aterradoras Sobre ese lugar Espectáculos Por John De Ada Jones Es la canción más popular En Inglaterra En estos momentos ¿Quién te canta el estribillo? Eh Vale, el estribillo Está en inglés Dios Debería cobrarle Un plus Por esto Sociedad Rose Blackwood Hija del magnate De las finanzas Lord Julian Blackwood Busca pretendiente Que rápido ¿No? Que rápido la mujer Busca pretendiente Tras su ruptura Con el profesor Patrick Moore Pero ¿Qué demonios? No he podido evitar Escuchar los gritos De sus sueros Desde el interior De la casa Vale Eso es una broma De Tim No ha tenido gracia Es una broma Vale No te pases de listo Tim Deportes Gran parte De la sección De deporte De hoy La ocupa un artículo Donde se hace referencia Al ritual Del boxeador One round jack Al parecer El púgil Siempre sale Al cuadrilátero Cuadrilátero Portando un ramo De violetas Es una especie De amuleto Para él Al redactor Le ha parecido Gracioso Este hecho Y trata De ridiculizarlo En el artículo ¿Y dónde está La gracia? No lo sé Y espero que One round jack No lea el artículo Si yo fuera El redactor Ya estaría A kilómetros De Londres Vale Creo que ya estoy Bien informado Ok Vale Pues no hay nada Interesante Un cubo Este cubo Me va a servir Para subirme Y llegar a la llave Pero necesito Que me lo dé No me lo va a dar Ya verás Está lleno de agua Con jabón Londres Quiere que Sus barrios Se mantengan limpios Los de la gente Pudiente Concretamente Está lleno de agua Con jabón Pero no se lo va a llevar Y no puedo hablar Con este hombre No quiero molestarlo Vale Pues yo pensaba Que iba a hablar Con él Le va a decir Me puede dar el cubo Pues no A ver Fotografía Estoy cansado De llevar este marco Tan grande encima Mi design Pero me quedaré Con mi fotografía Vale Durante el cortejo Rose quiso tener Un recuerdo De Patrick Para cuando Él estuviera lejos Fue su primer regalo De San Valentín A ver lo que hay En el maletín Aquí está Mi prototipo De campos Electromagnético Y ya está He pasado muchas noches Sin dormir Trabajando en él Espero que funcione Hay algo más dentro El viejo glosario De metasíquica Que escribió El profesor Vale También está Mi par de guantes Que Un momento Solo hay uno ¿Dónde está su pareja? Solo tengo un guante Mediante un complejo Sistema de impulso Electromagnético Este artefacto Debería aumentar La actividad Paranormal De una estancia Está prácticamente Acabado Solo falta unir Las dos bobinas Con un hilo conductor De lo contrario No funcionará Vale Pues me falta Un hilo conductor Glosario Metasíquico Porte Ectoplasma Encantamiento Espiritismo Fantasma Medium Metasíquica Polstergeist Y posesión Sesión espiritista Realizada por el Medium William Roberts En 1905 Vale Solo es una página Vale No sé Si esto Lo tengo que leer Todo junto Ahora O a medida Que vaya avanzando Me hará falta Leerlo No sé si esto Será importante Ya lo dejaré Para después El guante El guante De cuero De gran Un guante De cuero De gran adhesión Vale Se puede pegar Si vuelvo a la universidad Habrá algo diferente Ahora Aquí Este tío Este tío Es nuevo O es el mismo Inventando un nuevo género musical Señor Collins Me conformaría Con que saliera Una nota musical Profesor Moore Esto es un desastre El concierto de navidad El concierto de navidad se acerca Y ni siquiera puedo tocar la flauta En condiciones No tengo fuerzas para soplar Me falta el aire Está bien hijo No sé qué me pasa Demasiado agotamiento Supongo Los exámenes La tesis Y el concierto Cuanto más pienso en ello Más siento Esta opresión En el pecho Intente relajarse Collins Es demasiado joven Para que le dé Que le dé un infarto Eso estaba pensando Este le va a dar un ataque Vale A ver si han acabado Las clases Si Y me puedo llevar Algo O algún objeto De aquí Esqueleto anatómico Hay que tener cuidado Con estos esqueletos anatómicos Porque Son muy frágiles Vale Me he llevado la mano Puedo meter la mano En el guante El guante tiene buena barbe Pero necesito combinarlo No necesito combinarlo Con nada Parte de un brazo De un esqueleto anatómico A escala 1-1 Vale Me he llevado el brazo Para el Mario Está repleto de botes Y probetas ¿Qué hace un bote De ácido sulfúrico aquí? Debería estar en el laboratorio Vale Bote de ácido sulfúrico Un bote de ácido sulfúrico Muy corrosivo Manejar con precaución ¿Qué más? Libros El de arriba es Atlas de anatomía humana El profesor Oswald de Fries Lo utilizo para ilustrar las clases El de abajo es La casa vacía y otras historias de fantasmas De Algernon Blackwood Blackwood ¿Casualidad? ¿De que la familia de su esposa también se apellide Blackwood? ¿O no es casualidad? Por eso Por eso Por eso la familia de la esposa Está tan en contra de lo de De la A lo que se dedica Porque uno de sus miembros El que sea A lo mejor es el hermano De su novia O de su ex novia Y por eso la familia está tan Tan en contra de la caza de fantasmas Me sirve para evadirme de ellas Retrato El reinado de la reina Victoria fue tan longevo Y su figura sigue estando tan presente Que nadie osa descolgar su retrato aún Nuestro rey Eduardo Séptimo Coronado hace seis años Más vale tarde que nunca debió pensar ¿Qué más? Un armario A ver si hay algo aquí Los cuatro primeros cajones Los ocupa láminas de anatomía Los restantes están destinados a material escolar Nada No lo abre No hay nada dentro ¿Frank? Mala noticia ¿verdad? Son aún peores La junta amenaza con cerrar El departamento de investigaciones metasíquicas Si no presenta una prueba irrefutable Antes de 72 horas ¿Una prueba de qué? De la existencia del más allá Malditos idiotas Es un mar imposible ¿Cómo se atreven? Ese malnacido de Williams Acabará saliéndose con la suya ¿Qué opina de lo que ha hecho el profesor Ward? Me pregunta si creo que es inocente ¿Lo es? ¿Tú qué piensas? Pienso que ninguno estamos respondiendo En una sola pregunta Es verdad Eso es lo que yo estaba pensando No lo sé Patrick Nelson Ward Tiene fama de ser excéntrico e impulsivo Pero obviamente Eso no lo convierte en un delincuente Entonces crees que es inocente Las pruebas del delito son inequívocas Pero al mismo tiempo Creo que si ha cometido esa fechoría Debe ser por un buen motivo No solo el económico ¿Qué motivo? No puedo alcanzar a imaginarlo Solo espero que todo esto tenga algún sentido ¿Ha visto algún fantasma últimamente? Dios quisiera que fuera tan fácil, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva en funcionamiento El Departamento de Investigaciones Metasíquicas? ¿Tres? ¿Cuatro años? Cuatro ¿Y quieres resolver el gran enigma de la vida Después de la muerte en 700 horas? Ni siquiera Ni lo pretenden Si tengo ese margen de tiempo Es porque Henry ha intercedido Ojalá tu vida sea éxito ¿Desearía verle las caras A esos decrépitos Vejestorios Cuando les muestres una prueba indiscutible? Creo que no conocía al profesor Ward Lo suficiente Teníamos una relación muy estrecha Aunque únicamente profesional Si, es que ni siquiera Ha ido a verle a su casa No sé nada de su vida Al margen De que fue jefe forense En Scotland Yard Antes de dedicarse a la docencia Si me hubiera interesado Mínimamente Que por su persona Tal vez hubiera detectado Indicios de lo que ha hecho No te castigues con eso Patrick Nelson era muy reservado Dudo que nadie en la facultad Lo llegara a conocer No sé cómo voy a afrontar esta investigación Al contrario No quiero pecar de tener poco tacto Pero Es una empresa destinada al fracaso Quiero decir Hasta el momento Nadie ha podido encontrar una prueba Y concluyente De que exista El más allá Tal vez en un futuro Podamos despejar esta incóndita Pero no en tan poco tiempo Necesito encontrar al profesor No puedo hacer eso yo solo Somos Éramos un equipo ¿Qué tal si pudieras ayuda A la Asociación Británica De Estudios Sobrenaturales? Dudo mucho que me ayuden Tanto el profesor Como yo Somos personas Non gratas allí ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado? Ah, por ese dichoso artículo ¿Y qué me dices de Richet? Siempre os apoyó Podría ser un valioso aliado En esta búsqueda Charles No se encuentra en Londres En estos momentos No, vaya Alguna idea Que me ayude En la investigación Ahora recuerdo Nelson mencionó Que había encontrado Un lugar digno De investigarse ¿Recuerdas cuál podría ser? Eh Creo que estaba situado En el centro de Londres Eso no me dice nada ¿Una casa tal vez? No lo recuerdo Tenía un día ajetreado Cuando me habló de ello Y no di mucha cuenta De ese asunto Siento no ser de mucha ayuda No te preocupes Gracias por haberme apoyado siempre Solo conozco dos personas Que podrían demostrar La existencia del más allá Una es Nelson Y la otra eres tú Así que siempre tendrás mi apoyo En todo lo que hagas Debería ponerme en marcha Si puedo hacer algo por ti No sé Frank Y te lo agradezco Vale Eh Ácido sulfúrico Una mano Un guante Yo creo que necesito el cubo Voy a entrar aquí Todavía sigue aquí Vale a ver Si echa el ácido sulfúrico En el cubo de agua No necesito lavar eso Ah Lo que está intentando No es eso Lo que yo quiero Vale voy a usar No necesito lavar eso No quiero molestar Vale No No sé qué hacer Bueno yo estoy empañado En que el cubo sirve para subirse Pero a lo mejor no es así A ver Si utilizo El Esqueleto Para Podría utilizar el brazo del esqueleto Para quitar el cristal de la lámpara Con cuidado Vale Pero Pero No es lo suficientemente largo Tal vez ayude un pequeño salto Ala No me he cargado él ¿Qué ha sido eso? Maldición Apaga, apaga Eso Si Mejor que apague ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Ruido? ¿Qué ruido? Un estruendo Como si un espejo Se hubiera caído al suelo Si le estoy sincero Creo Que no he escuchado Nada semejante No Puede haber sido En la casa contigo ¿No crees? Si Probablemente Bueno Mejor que así sea Vale La llave Uf Ahí Aquí está Ahí está la llave Pues mira Noé había que subirse al cubo Recoger el cristal roto No quiero tener que darle explicaciones a la propietaria ¿Dónde puedo esconder La prueba del delito? Ah ¿En la planta o en la rejilla? Uno de los dos En la rejilla Aquí no ha pasado nada Vale La llave Puerta Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Un baúl Un mapa La cama La cama Crucifijo Cuadro Ventana Un escritorio Y una estantería Vale Mapa Es un mapa del centro de Londres Donde el profesor ha marcado varios lugares dignos de investigar Mira Hay un círculo rojo en uno de ellos Ese es el sitio que no se acordaba el profesor ¿No te lo vas a llevar? No se lo va a llevar ¿Por qué? Baúl Hay una vieja lámpara de aceite Se lleva la lámpara Hay nada más que merezca la pena en el interior del baúl Lo cerraré Crucifijo A ver si me lo puedo llevar El profesor es ateo Así que Deduzco que Este crucifijo Ya estaba aquí Cuando se instaló Pues no se lo va a llevar Cuadro Creo que el profesor Descansaría mejor Bajo la atenta mirada De Darwin Que bajo la de Jesucristo La cama No parece muy cómoda Aunque al profesor Le debe dar igual He visto como se quedaba dormido Entre clases En los lugares más insospechados Ana Luego de aquí Espantapalomas La calle está llena de vagabundos y borrachos El profesor se sentía más cómodo entre ellos Que con sus colegas de profesión Hay un cuaderno sobre el escritorio La casa de Benwell Street Resulta descorazonador Comprobar que todos Comprobar que todos Los lugares Candidatos a investigarse Vayan resultado Ser un fraude O una pérdida de tiempo Sin embargo He dado con un emplazamiento Que De ser certeras Mis indagaciones Podría brindarnos Una oportunidad única A mi colega El profesor Moore Y a un servidor Se trata de una antigua e imponente edificación Situada en el número 34 de Benwell Street Su propietario original Fue Thomas Highmore Un viudo Filántropo Que vivió en esa casa Durante los primeros años Del siglo pasado Tras su muerte Sus herederos Alquilaron la casa A varios inquilinos Uno de ellos Frederick Price Denunció a la policía Extraños golpeteos Que procedían del sótano Raps Raps Puedo salir de aquí No se puede salir hasta el final Si, hasta el final Es que quería El número 34 de Benwell Street Quería ver En el glosario Hay algo que pone Raps Pero no A ver Bueno, voy a seguir leyendo Un agente corroboró los hechos Y, es más Tal y como consta en su informe Añadió que varios objetos De esa estancia Comenzaron a moverse lentamente Sin interrupción Sin intervención humana Un atestado policial Que certifica Hechos sobrenaturales insólitos Al contrario Que el relato De un testigo estándar Que tomarlo como creíble Siempre supone un acto de fe Esto lo cambia todo Ningún agente de policía En su sano juicio Pondría en entredicho Su profesionalidad Firmando un atestado Firmando un atestado como este Con lo cual Estamos ante un relato Que debe darse por válido Y por lo tanto Sumamente valioso Aterrados los price Dejaron la casa Dejaron la casa dos meses después Su lugar lo ocupó Un tal Benjamin Jones Indagando en los papeles De la inmobiliaria Que gestionaba la propiedad He encontrado un informe Aludiendo que el inquilino Dejó la casa Tras cuatro semanas Por continuos acontecimientos No especificados Ocurridos en el sótano En mi investigación He dado con dos casos más Que tienen ese sótano Como epicentro de actividad Sobrenatural Pero aún He de verificarlos Todavía No he informado A Patrick Sobre este asunto Puede que estemos Ante otro callejón Sin salida Y si alguien Tiene que perder el tiempo Con esa intervención Con esta investigación Prefiero ser yo Sin embargo Mi instinto me dice Que el número 34 De Ben Will Street Es el lugar Con el que hemos soñado Todos estos años Profesor Nelson Ward 14 de octubre De 1907 Vale yo creo Constantería Esa caja de madera Con chatarra Me llama la atención Veamos que contiene Hay bobina de hilo De cobre Que podría ser muy útil Vale Es el hilo Que hace falta Para hacer funcionar La máquina Vaya Está bastante oxidado El hilo Es para usarlo Con el prototipo Vale Ya tenemos aquí El 34 De Ben Will Street El número 34 De Ben Will Street Espero que el profesor Tenga razón Y aquí Haya verdadera actividad Sobrenatural Buenas tardes Permítame que me presente Mi nombre es Patrick Moore Y estoy interesado En realizar una investigación En esta casa ¿Una qué? Una investigación científica Mire No tengo ni idea De qué va esto Pero no puede entrar En la casa Así que márchese Espere Es de vital importancia Que pueda realizar La investigación Escucha amigo No me importa Ni usted Ni su investigación Así que haga el favor De apartarse De mi vista ¿Quiere? Vale Entonces ¿Este quién es? Bueno Le voy a preguntar Otra vez ¿Podría entrar en la casa? Le he dicho Que no puede entrar En la casa No es muy segura Y será demolida En breve Ah Esto tiene que ser Del ayuntamiento O algo Maldita sea Ni siquiera yo Tendría que estar aquí ¿Dónde puede encontrar Al propietario De la casa? Bueno Primero ¿Para cuándo Se espera la demolición? Eso a usted No le importa No sé Por qué estoy Teniendo esta conversación ¿Ha presenciado Algún hecho Extraño En la casa? Escucha amigo Lárguese de aquí Si no quiere Tener problemas ¿De acuerdo? ¿A qué viene Tanta hostilidad? No será por vencido Déjeme en paz Si no quiere Que la cosa pase A mayores ¿Estoy siendo Claro? ¿Ahora sí? ¿Dónde puedo encontrar Al propietario De la casa? No le puedo Dar esa información Ayúdeme En mi investigación Por favor Soy una persona Seria Profesor de universidad Y científico Tengo credenciales Tengo credenciales Guárdeselas para usted Está comenzando A molestarme Págase un favor Y márchese de aquí No me pagan Por aguantar idiotas No voy a consentir Que me hable así Pues márchese de una Valdita vez Por el amor de Dios Creo que no va a ser Sencillo Entrar en esta casa Vale Un cartel El cartel avisa De que esta propiedad Será demolida En breve Pero no dice cuándo Ventanas Todas las ventanas Están tapiadas Vale Supongo que El limpiabotas Este me diera algo Escombros A ver Yo creo Que el hilo Es para Para el prototipo ¿Verdad? Es justo lo que necesito Para unir las dos bobinas Pero se trata De un aparato Muy sensible El óxido Del hilo de cobre Podría provocar Un mal funcionamiento De la máquina No quiero arriesgarme Vale Para eso sirve El ácido He conseguido Quitar todo el óxido Del hilo de cobre Gracias al ácido Bien Me guardaré El bote vacío Podría servirme Más adelante Vale Ahí ¿A dónde cree que va Le he dado para entrar? El hilo Ahora aquí Sí Ya está Ahora la máquina Debería funcionar Si la uso aquí ¿Se puede? No 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 se puede usar aquí No sé A lo mejor salía un fantasma Y este salía corriendo O algo Vale Voy a hablar con el limpia Menudo imbécil Menudo imbécil ¿Eh? ¿Quién? Ese tipo Así No es muy amistoso De todas maneras ¿Para qué quiere entrar ahí? Soy científico Tengo entendido Que en esta casa Hay cierta actividad Actividad de naturaleza extraña ¿Qué? En esta casa Lo único que hay Son fantasmas Son justamente eso Vale Dices que en esta casa Hay fantasmas ¿Por qué se cree Que está abandonada? Nadie quiere vivir ahí ¿Cómo sabes Que son fantasmas? Oye Se me está ocurriendo ¿No será que al final Este hombre Se va a quedar a vivir En esta casa? Junto con los fantasmas ¿Cómo sabes Que hay fantasmas? Siempre lo hemos sabido Esta casa Tiene una historia trágica Bueno Eso Y lo que le pasó Al viejo Mortimer ¿Qué le ocurrió A ese tal Mortimer? Viejo Mortimer Es un vagabundo Que se pasa el día Recogiendo colillas del suelo Duerme en la calle Menos una noche De invierno Pasado Que decidió Meterse ahí dentro Aguarecerse del frío Salió dando gritos En plena noche Diciendo que vio Un fantasma En el sótano Y sabe Se volvió loco Más de lo que estaba Vale Este hombre Lo habrán encerrado En el manicomio Que nos dio La noticia Antes Antes leímos Una noticia De un manicomio Que alguien se había escapado Tendremos que ir A ese manicomio A ver a Mortimer Vale ¿Cuál es la historia De esta casa? Mi abuela Me contó Que el primer inquilino Un tal Thomas Heimer Se ahorcó En el sótano De la casa Desde entonces Hay gente Que asegura Que su fantasma Se pasea Por los pasillos Mi abuela También me contó Que todos los que han vivido aquí No han durado Más de un mes Se encontraron Con el fantasma ¿Por qué quieren demoler La casa? ¿Tú qué crees? He escuchado algo Sobre la estructura Que es inestable Ah pues no es por los fantasmas Entonces Como la mayoría De las casas De esta calle Vaya ¿Sabes cuándo Pretenden demolerla? No lo sé Pero cuando Pero lo que sí sé Lo sí que sé Es que han Contratado a esos tipos Para evitar saqueos Vale Pues no es del ayuntamiento Este hombre Al parecer La casa Un guarda objeto De valor Hay más gente Dentro de la casa Hay un par Más dentro De todos modos No creo que nadie Quiera saquear nada de aquí La gente evita este lugar Me gustaría entrar en la casa Me dedico a investigar Fenómenos extraños Y por lo que he podido averiguar Esta casa Es el lugar idóneo Para ello Es un cazador de fantasmas No me gusta mucho ese término Pero podría decirse que es Eso es fascinante Un cazador de fantasmas Oh Tengo un plan Así tendría una buena historia Que contar a mis amigos Cómo ayudé a un verdadero Cazador de fantasmas A entrar en la casa encantada Sabe Puedo hacer que ese tipo Deje de vigilar De vigilar la entrada Así Oh Espere Olvídelo ¿Por qué implicaría Porque implicaría Tener que volver a casa Y temo que mi madre Me dé una paliza Su padre No su madre Su padre ¿Por qué te iba a pegar tu padre? El limpia botas Es él No yo Pero hoy No ha podido trabajar Está con la resaca Siempre que está En ese estado Me manda a mí Hacerse el trabajo Pero he olvidado El cepillo De ilustrar los zapatos Y eso forma parte del plan Si vuelvo a casa Y se entera Que Y se entera Me dará una paliza Por irresponsable Llevo toda la mañana Sin poder trabajar Y me he venido A esta calle Para que no me vea Mi padre Si decide levantarse De la cama Por aquí No suele pasar Mucha gente Aquí estoy a salvo De momento Si me dices Donde vives Puedo ir yo A por ese cepillo Ya le he dicho Que si se entera De que me lo he olvidado Me pegará Puedo convencerle De que no lo haga Entonces no seré El único que reciba Una paliza Sin cepillo No hay plan ¿Verdad? Eso me temo Veamos Necesitas un cepillo Para ilustrar zapatos Eso es De lo contrario No podrás llevar a cabo Un plan Es un buen plan Convenzo a este tipo De que necesita Una limpieza de zapatos Y cuando lo tenga aquí Usted entre en la casa Pero no se le ocurra Hacerlo por la puerta principal Si rodea la casa Hay una ventanita A ras del suelo Que da al sótano Está rota Es por ahí Por donde entró El viejo Mortimer Aquella noche Es un plan estupendo Eres un pequeño genio Del mal Vere lo que puedo hacer Vale Necesito un cepillo Vale a ver Escombros Dudo que haya algo Utilito en los escombros Vale ¿Y ahora dónde? Un cepillo Este tío Este tío Aquí Este tío No tenía un cepillo No hay un cepillo Dentro del cubo Él tiene un cepillo Está lleno de jabón No quiero molestarlo Vale Este tiene un cepillo Que está frotando ahí ¿No? Con un cepillo A ver si hay algo nuevo Por aquí Hola de nuevo Pequeño Tim Tim Claro Está bien informado De todo lo que ocurra En Londres Es mi trabajo Procuro leerme Las noticias más llamativas De la edición Para poder gritarlas A pleno pulmón Y llamar la atención Del cliente Y no solo Del London News Que es el que vendo Sino de la competencia también Eres todo un profesional Voy a darme las noticias de hoy Hago esto porque es usted Un buen cliente Pero no se acostumbre Vale Lo del tema Yo creo que No sé si Hay diferentes noticias De cada una Política Esta noticia No la ha dicho Se está celebrando Una cumbre anglo-rusa En estos momentos Con la intención De firmar un tratado Entre ambos países Dejarán a un lado Sus diferencias En Asia Central Para evitar Que Alemania Fortalezca su alianza Con el imperio otomano Te dejas atónito Eres un chico Y listo Deberías ir a la universidad Cuando tengas edad para ello O sí Y para costearme Debería vender Déjame calcular 30 millones de ejemplares De estos periódicos Vale Creo que estoy bien informado Supongo que te da Diferentes noticias De cada uno No sé qué hacer Lleno De agua A ver Necesito la vareta Eso No sé qué hacer Vale A este No hablo con él Aquí parece que no ha cambiado nada Tampoco La pizarra no la vi antes Creo que va siendo hora De deshacerme De este viejo borrador Ah Borrador Servirá esto Como limpiabotas Vale Pero a lo mejor La tengo que limpiar En el cubo de agua Primero Vale Tenía que haberlo Visto antes El borrador está limpio Sin ningún rastro De polvo de tiza Tenía que haberlo mirado Antes para que me dijera Está lleno de tiza No queda ningún resto Tiza en el borrador Está como nuevo Vale A lo mejor Esto es lo que necesita El limpiabotas ¿Le sirve esto? Es un borrador de pizarra Pero he creído que Oh sí Y está limpio Con esto puede trabajar al fin Ahora escucha atentamente Mientras le esté limpiando Las botas a este tipo No estará pendiente De la entrada ¿Cómo sabes que no estará pendiente? Déjeme usted salvar a mí Rodee la casa Y busque una ventana baja Que esté rota Si el viejo Mortimer Pudo entrar por ahí Usted también ¿Está preparado? Sí Déjeme espacio Y observe Eh usted Sí, me dirijo a usted ¿Qué problema tienes, mocoso? Creo que el problema Lo tiene usted ¿Se ha fijado en sus zapatos? ¿Mis qué? Métete en tus asuntos Renacuajo Está bien Pero después No me diga Que no le avisé ¿Avisarme de qué? Si el que lo ha contratado Pasara por aquí Y viera sus zapatos Creería Que ha pagado Por un cuidor de posibilidad No creo que esté Dando muy buena imagen Maldito enano Embacuador ¿Cuánto me cobrarías Por limpiar los zapatos? No se preocupe Por el precio Alguien como usted Podrá permitírselo Permitírselo Tengo los precios Más competitivos De todo Londres Está bien Ya puedo entrar Pero que sea rápido ¿De acuerdo? Y déjalos relucientes Cuando acabe con ellos Parecerá como si los acabara De comprar en Harrods Y si quieres Por el mismo precio Puedo cantarle una canción Canto muy bien Formo parte del coro De la iglesia ¿Te sabes? Por Johnny Me encanta Por Johnny Ahora levante el pie Y colócalo ahí Creo que esta es la misma canción Que cantaba el otro ¿Verdad? Bien hecho, chico Vale, ahora entra Y tengo que rodear La casa Ah, entra directamente Cielos El olor a humedad Es muy fuerte En este sótano Es casi insalubre Vale, primero luz Oscuridad, oscuridad Oscura Ah, vale Yo tengo aquí Una lámpara de aceite Debería encenderla primero Sí, pero yo no tengo Ceterilla Vale, creo que Pongo derecho Lámpara de aceite Una vieja lámpara de aceite Tiene un poco de combustible Creo que voy a necesitar Salir de aquí ¿Verdad? Me hace falta cerillas Cerillas de dónde? A ver Este hombre de aquí Está fumando No quiero molestarlo Va a entrar No, aquí no hay nada nuevo Cerillas Cerillas A ver ¿Dónde puedo encontrar Cerilla? Cerilla Ahí no Lo mismo, no hay nada nuevo No sé si A lo mejor No hace falta cerillas Cerilla ¿Uso? No creo, ¿no? Si uso No, es porque no llega A la lámpara No puedo hacer eso Me olvidaron de algo aquí No se No sabes No se A ver, este también está fumando. Bueno, no se me ocurre dónde. ¿Cómo puedo encender la lámpara? No sé, ¿me puedo mover? No, no se baja de ahí hasta que no haya luz. Tengo que investigar el sótano en estas condiciones. Necesita luz. No, no se baja de ahí hasta que no haya luz. Vale, algo se me escapa en algún sitio. ¿Quién solo quiere que le den medio pendique por un ejemplar? No, no se baja de ahí hasta que no haya luz. ¡No se baja de ahí hasta que no haya luz. Tenga, no se baja de ahí hasta que no haya luz. no es la habitación del profesor guard a lo mejor había pero no estar aquí cuando la señora dawson se dé cuenta de qué ha ocurrido prefiero mantener el pasillo iluminado y está el cristal no hay nada dentro del respiradero si están los cristales salvo el cristal roto de la lámpara la luz no creo que sea una buena idea vale pues no yo creía que a lo mejor poniendo el cristal como entra la luz aquí vemos que hay una una vela a lo mejor al concentrar la luz con el cristal se encendía o algo puede que haya una razón para ello pero no acabo de verlas vale vale bueno así no es con esta gente no he vuelto a hablar encuentra mejor cónyx no profesor mur es como si me faltara el aire debería intentar relajarse es eso es posible los exámenes están al caer y el concierto de navidad también lo sé pero intente calmarse es demasiado joven para crear de un infarto esto es lo mismo porque no va usted al concierto de navidad en mi lugar profesor murff sé tocar la flauta algo de mozart beethoven pero los músicos del concierto son los alumnos no los profesores señor cook si le han ordenado que retire el retrato del profesor guardo usted que cree que sí exacto quien lo ha ordenado usted quien cree el rector williams exacto necesita ayuda veo que le está costando descolgar un simple retrato y el viejo cook no es lo suficientemente inteligente como para descolgar un retrato claro que no exacto un momento eso quiere decir que lo soy o que no lo soy es usted lo suficientemente listo como para descolgar un retrato a bien algún iluminado se le ocurrió fijar estos retratos con cola en vez de con un par de alcayatas en su defensa diré que por nada del mundo hubiera esperado que uno de esos ilustres profesores fuera un sucio ratero ya le han informado ahora por desgracia quien lo hubiera dicho aunque no me extraña frecuentando los lugares que frecuentaba pero lograré descolgar este cuadro sin ningún tipo de herramienta solo hay que saber cómo aplicar la fuerza común como tal como dijo pitágoras dame un punto de apoyo y mover el mundo ese fue arquímedes no hace falta que me corrija no soy uno de sus alumnos que lugares frecuentaba el profesor war una taberna en el list en el león rojo alguien de su estatus visitando esos turios que vergüenza y acompañado de una mujerzuela un momento que mujerzuela una cualquiera supongo parecían muy unidos seguro que era su cómplice cómo sabe todo eso los rumores viajan igual de rápido que las malas noticias debo dar con esa mujer tal vez sepa dónde puede encontrar al profesor war si la encuentra llévela a la policía ya le he dicho que seguramente tenga algo que ver con el robo del tintero mira lugar nuevo y ahí es donde voy a conseguir la cerilla vale de verdad que no necesita ayuda con ese retrato quiere que le ayude corrigiendo exámenes no hace falta exacto vale vale ahí es donde ahí es donde voy a encontrar él la cerilla seguro y ahí está el león rojo vale a ver tenemos aquí barril puerta barril un perro prostituta está vacío y este otro contiene vino tal vez una cuarta parte se va a llevar el vino la espita está hinchada y húmeda mis manos resbalan cuando intento abrirla vale para eso sirve el guante el guante bastante ruboso espero que mi mano no resbala al abrir la espita bien he podido desatascar la espita para acceder al contenido del barril sólo tendré que abrirla suavemente y llenar el bote de cristal por ejemplo si el destino de este vino es acabar en el estómago de alguien sería mejor utilizar otro recipiente el bote aún tiene restos y gases de ácido sulfúrico vale lo puedo lavar o realmente hay que usar otro recipiente bueno ya hay creo que ya probé antes a lavarlo verdad dice no necesito lavar eso pues no necesito otro recipiente diferente pero bueno la espita está arreglada ah no no voy a acariciar un perro sarnoso lleno de pulgas incluso podría tener la rabia vale aquí prostituta cartel prostituta tip escaparate puerta otro escaparate y final vale antes de entrar en la taberna disculpe si estoy buscando un hombre me temo que se ha equivocado de calle caballero aquí solo ejercemos mujeres que no no estaba refiriendo a no importa olvídelo jesús otro de esos vale a ver está ocupada el tipo está ocupado vale puede ser que bueno no tengo dinero si esto no sé qué tipo de tienda es esta si existe lo encontramos lo encontramos todo en pocos minutos precio asequible vale la tienda que vende este hombre bienvenido a Donovan y Fletcher su agencia de recorte de prensa vale mi socio el señor Donovan no está en estos momentos mi nombre es Oscar Fletcher es un placer recibir a un nuevo cliente sabe a lo que se dedica una agencia de recortes de prensa señor pues supongo que supongo que literalmente a hacer recortes y guardarlos no a clasificar anuncios no noticias de prensa pero bueno le voy a decir que no no es la primera vez que tengo que vengo a un lugar como este imagine que necesita información sobre hechos o datos concretos recogidos por la prensa tenemos un equipo de personas dedicadas a leer docenas de periódicos al día y a catalogar cada una de las noticias entiendo por lo tanto podemos ofrecerle cualquier información que haya salido en los periódicos en cuestión de minutos interesante no me va a dejar entrar disculpe señor no puede entrar ahí hay gente trabajando vale estanterías son números encuadernados de de london news de glove de observer y de london evening news campana estoy aquí señor vale tablón de anuncio veo que está mirando nuestro nuevo tablón de anuncio queremos apoyar al comercio del barrio dando visibilidad a los negocios vecinos de momento solo el señor lo que lo que lo que ha hecho uso de él yo lo que lo que yo lo que Puede llevarse una tarjetita del anuncio si quiere. Vale. Creo que esta tarjetita se la voy a dar al estudiante. Pero no sé para qué. No sé qué me va a dejar. ¿Me va a dejar que la flauta me la va a regalar o algo? Vale, voy a hablar con Fletcher. ¿Me recuerda a lo que se dedica? No, no necesito. Necesito información. ¿Qué información? ¿Ha acudido al lugar indicado? ¿Sobre qué tema? Ah, vale. Claro. Necesito información sobre cierta casa de Benwell Street. ¿Podría ser el número 34? Sí. ¿Cómo lo ha sabido? Recientemente un cliente, seguramente el profesor, el compañero. Un cliente nos pidió todos los artículos referidos a ese lugar en concreto. Nelson, ¿ves? El nombre de su cliente podría ser Nelson Ward. Exactamente, el profesor Nelson Ward. ¿Lo conoce? Es mi compañero. Podría compartir con usted lo que encontramos. Recuerdo muy bien esa información. Estupendo. Solo pudimos dar con dos noticias. La primera está relacionada con varias desapariciones de mujeres jóvenes durante la segunda década del siglo pasado. La policía intentó, interrogó, como sospechoso al inquilino del número 34 de Benwell Street. Thomas Highmore. Fue un escándalo, ya que ese señor, al parecer, no tuvo nada que ver con esas desapariciones. Llegó a demandar a Scott Lanyard y a la policía, y la policía tuvo que disculparse públicamente. Lamentablemente, la presión a la que estuvo sometido acabó con él y se suicidó en el sótano de esa casa. Vale, eso ya no lo habían contado. El Limpiabotas nos dijo eso. Creo que fue el Limpiabotas el que nos dijo eso, ¿verdad? La segunda noticia data de 1824, si mal no recuerdo. Los inquilinos de ese lugar se quejaron de sonidos extraños en su sótano. La policía certificó los hechos, pero no pudo darle ninguna explicación racional. ¿Algo más de interés sobre esa casa? Esto ya lo sabíamos también, las dos noticias ya lo sabíamos. No encontramos más noticias relacionadas con este asunto. Le agradezco la información. Vale, sobre lo que encontró en relación al número 34 de Benwell Street. Solo podemos dar con las dos noticias, esto es lo mismo. Vale, me repito lo mismo otra vez. Vale, y debo irme. Hoy, antes de entrar en el bar... La dirección del reputado psicólogo Hugh Lockie. No sé si ir a la universidad y darle la tarjeta a la estudiante o esperar hasta que sepa el por qué. ¿Ahora mismo le daría la tarjeta? Sí, pero... ¿De qué me sirve eso? No lo sé. Vale, voy a entrar en el bar primero entonces. La taberna. El león rojo. Volveré mañana. Tenéis suerte de que tenga más paciencia que Paddy. Por cierto, toda esta madera tan vieja y tan seca, tiene toda la pinta de ser muy inflamable. Recuérdaselo a Harvey. ¿Algún problema, amigo? No, ninguno. Pues apártese de mi camino. El león rojo. Según el señor Cook, el profesor solía acudir a esta taberna acompañado de una mujer misteriosa. Espero que sepa decirme de quién se trata. Cliente, cliente, pared... Los dos mismos cuadros que están en la universidad. La reina y el rey. Diana, otro barril, la pizarra... Tazas, cliente, el tabernero, un anuncio... Y un tipo. Uf, muchas cosas, ¿eh? Vale, pararé. Hay multitud de caricaturas enmarcadas de gente anónima. Supongo que será la clientela de la taberna. Un momento. Este de aquí es el profesor. Al parecer, era más habitual de este lugar de lo que pensaba. ¡Hala! Pero, ¿qué diablos? ¿Qué escándalo es este? Siento mucho lo ocurrido. Ví a ver de cerca la caricatura y... Ah, una de esas cosas. Las hace un abuelo que pasa demasiado tiempo aquí. Un tal Teniel. Harvey dice que valen mucho. Pero para mí no son más que garabatos. ¿Sabe qué? Si la vuelvo a colgar con el cristal roto, Harvey se pondrá hecho una furia. Recójala y tírala por ahí. Hay muchas de ellas en la pared. Harvey no echará de menos esta. Vale, me lo puedo llevar. Vale. ¿Le va a quitar el marco, igual que hizo con mi foto? No. Una caricatura del profesor Ward enmarcada en un marco de pequeñas dimensiones. No creo que haya que cambiar. Pondré mi fotografía encima de la caricatura del profesor Ward. Pues sí. ¿Para qué? No lo sé. Una fotografía del profesor Patrick Moore en un marco de pequeñas dimensiones. Si lo vuelvo a colgar... Debería plantearlo de otra manera. Vale, he vuelto a hacer algo que no sé el por qué. Me gustaría hacer las cosas en orden, pero bueno. Será mejor que primero pregunte al camarero. Él debe de conocer mejor a su clientela, vale. No me deja hablar con nadie, excepto con el tabernero. Buenas tardes. Las bebidas se pagan al momento. Supongo que usted no tendrá problema con eso. ¿Quién era ese tipo? El que acaba de salir. ¿Qué tipo? El que la ha estado amenazando. ¿De dónde sale usted? Hyde Park? ¿Berkeley Square? Belgravia. Oh, Belgravia. Grandes edificios construidos en oro y calles tapizadas con alfombras de pétalos. Es lógico que alguien como usted no conozca a los hombres de Paddy. Paddy es un matón. Quiere bajar la voz insensato. Tal vez ustedes no necesiten su servicio. Pero en este lugar es indispensable contar con él. Es más asequible que sobornar a la policía. Y actúa más rápido. Supongo que no sabe de lo que estoy hablando, señor Belgravia. Nunca he oído hablar de Paddy y sus hombres. ¿Quién son? ¿Dónde operan? Será mejor que no sepa nada. Lo digo por su bien. Vale, estoy buscando una persona. Su nombre es Nelson Ward. Profesor de universidad. Siempre va bien vestido y es un poco... excéntrico, diría yo. Me han comentado que suele pasarse por aquí. No tengo ni la menor idea de quién me está hablando, caballero. Ni de la mujer que lo suele acompañar. Una mujer. En el león rojo. ¿Está de broma? Aquí las únicas mujeres que entran son esas rameras que quieren que las inviten a un trago. Me comentaron que suele venir por las noches. Ah, por las noches. De ese turno se encarga Harvey, el dueño del local. Si vuelve más tarde, él podría ayudarle. No puedo esperar tanto tiempo. ¿Tenemos prisa en salir del East End, eh? Pregunte a alguno de esos borrachuzos. Tal vez sepa algo. Pero no se hagan muchas ilusiones. Bastante tienen con no vomitarse encima. Vale, muchas gracias por todo. Yo creo que este y este... No me van a decir nada, ¿verdad? Pero este sí. Vale, voy a ver el barril. ¡Eh! Ese barril solo lo toco yo. ¿Entendido? Le pido disculpas. Maldita sea. Estos burgueses se creen que todo les pertenece. Y Ana... Hay más agujeros en la pared que en la de Ana. La puntería no se lleva muy bien con el exceso de alcohol. Sí. Pizarra. Pizarra. De noche, Harvey puede hacer lo que quiera. Pero mientras esté yo, las bebidas se pagan. Firmado Bert. Ginebra Martel. No la conozco. Debe de ser una de esas bebidas baratas. Le pido disculpas. La próxima vez que venga León Rojo, le tendré preparado un... Cockburn del 27. Lo siento, no quería ofenderle. Malditos burgueses. Vale, esta taza es la que necesito para llenarla del vino que está ahí fuera. Puede que esté acostumbrado a coger todo lo que ve. Pero no en el León Rojo. Si quiere una bebida, páguela. Lo siento. Lo he intentado, ¿verdad? ¿He intentado qué? Necesito una taza de esas. De alguna manera. Perdón, señor. Este está... Cantando. Y eructando. Perdón que lo moleste. Estoy buscando a una persona que... Ah, no. La última vez que me fui de la lengua acabé con el meñerro tú. No quiero saber nada de nadie. Ya que está ahí, tome esto. Ah, mira. Vaso. Usted tiene pinta de ganarse bien la vida. Así que págueme una ronda. ¿Quiere? Ginebra, sí puede ser. Esa rata avarición de saber no fía. Qué poco se parece a Harvey. Vale. Entonces. Lo que no sé es lo que había aquí fuera. Era vino. Bueno. Bueno, este tío quiere ginebra, pero... De otra cosa. Sintiéndolo mucho por esa caballero, creo que me quedaré el vaso de vino. No es vino. Y no se lo voy a devolver, así que no hay que invitarle a nada en principio. Nada, lo mismo. Disculpe por interrumpir su momento de deleite. Podría hacerle una pregunta. Oh, qué bien habla. Espero estar a la altura. Estoy buscando a un cliente habitual de esta taberna. Todo indica que suele venir por la noche. No estoy aquí a esas horas. Tengo el turno de noche en la fábrica. Y pagan lo mismo que en el turno de día. Pero bueno. No le voy a aburrir con mis penurias. Probablemente piense igual que mi jefe. Así que su amigo se ha sido de este antro por las noches, ¿eh? Debería preguntar a Harvey cuando venga. ¿El dueño? No dispongo de tiempo como para esperarlo. Una de esas rameras de ahí fuera suele estar también por las noches. Ah. Seguro que es la que está ocupada. Hace negocio con aquellos que no se han dejado todo el jornal en Ginebra. Creo que se llama Kate. Debería preguntarle a ella. Muchísimas gracias. Ha sido usted de mucha ayuda. ¿Y de qué? Pues sí, ha sido de mucha ayuda, ¿eh? Disculpe, señor. Este nada. Este está rompiendo. Vale. Yo creo... Que Kate... No creo que sea esta. Creo que es esta. Pero bueno. Le voy a preguntar a esta. Señora. ¿Usted otra vez? ¿Qué quiere? Kate, ¿verdad? Ruth. Es Kate es la otra. Ella es Kate. Kate. ¿Qué quieres, Ruth? ¿No ves que estoy ocupada? ¿Ocupada? ¿Con ese? No te he dicho nada porque quería que te dieras cuenta por ti misma. Se ha afeitado la barba, pero sigue desprendiendo el mismo olor a cerdo. ¿Qué? Métete en tu asunto, Ramera. Un momento. Creo que Ruth tiene razón. Eres el tipo de ayer que quería hacérselo con nosotras y sin pagar. No sé de qué me estáis hablando. Soy nuevo en la ciudad. ¿Quieres sexo gratis? Vete al callejón que está detrás de esta valla. No suele pasar nadie. Solo tienes que pensar en tu madre. Toma ya. Pero qué narices. Ninguna zorra se ríe de mí. Os voy a dar la paliza que vais a quedar más irreconocibles que aquellas putas de Whitechapel. Se refiere a las de Jack el Destripador. ¿Algún problema, amigo? Ninguno, gente. ¿Estás seguro? Bueno, yo... Sois una puta. Gracias por recordarles a estas señoras cuál es su oficio, Sherlock. Y ahora largo. ¿Todo bien por aquí? Ahora sí. Gracias, Macpherson. Tened cuidado, ¿de acuerdo? Por cierto, lleváis una semana de retraso en el pago. Anda, que la policía también. Lo sabemos. Pero nos sale muy caro. Tal vez tendríamos que irnos con ese irlandés. No pide tanto. Ese irlandés os retorcería el pescuezo si os demorárais en el pago. Conmigo solo pasaríais una pequeña temporada entre rejas. Por cierto, yo también soy irlandés. Vale, ya tenemos a Kate Libre. ¿Qué querías, Ruth? Este caballero pregunta por ti. Es uno de esos. ¿Uno de esos qué? Acérquese. Buenas tardes, me llamo Patrick Moore. El camarero de la taberna me ha comentado que usted conoce a la mayoría de sus clientes. Sobre todo los de la noche, sí. Bien, estoy buscando al profesor Ward, ¿no es cierto? Eh, sí. Vaya, ¿cómo lo ha sabido? Mírese. Es usted un pez fuera del agua en un lugar como este. Igual que él. Dudo mucho que esté buscando a cualquier borrachuso maloliente de este tugurio. Lo conozco, sí. Un tipo muy cortés. De los pocos que nos saludan cuando vienen por aquí. ¿Qué quiere de él? Sé que de vez en cuando suele venir acompañada de una mujer. Sí, la conoce. Y si la conozco, todo Londres la conoce. Y no es la difunta reina. ¿De quién se trata? Está haciendo una mañana floja. Y me parece que usted no tiene intención de contratar mi servicio. No tengo más remedio que cobrarle por esa información, señor Moore. Lo siento mucho, pero no tengo nada de dinero. Claro, ¿lo dice en serio? Ese traje que lleva cuesta más que todo lo que ganaría en un mes haciendo la calle. Tengo dinero, sí, pero no puedo acceder a él. Es una larga historia. ¿Sabe una cosa? Llevo toda la mañana con la boca seca. Ah, el vino. Aquí está el vino. Normalmente Harvey, el dueño de la taberna, me invita a un trago por las noches. Pero ahora no está. Ese ingrediente de Bert no suele estar por la labor. Aquí no servimos a putas. Ni mucho menos las invitamos a un trago. Ni que la taberna fuera suya. El muy idiota cree que va a heredar el negocio de Harvey. Así que consígame un trago y le diré todo lo que quiera. Suele hablar mejor con el gaznate casado. No podría pagarlo. Ya le he dicho que no llevo dinero encima. Inténtalo. Me sorprenderá cuando sepa... Se sorprenderá cuando sepa quién es esa mujer por la que ha preguntado. Vale, pues toma. El vaso de vino. Aquí tiene. ¿Y no? Esperaba algo más fuerte. Lo siento. Es lo único que he podido conseguir. En fin. Si no hay otra cosa... Rayos. No le ha gustado. Gromea. Está delicioso. ¿De dónde ha salido este vino? De uno de los barriles de la entrada de la taberna. Es bueno conocerlo. Me quedaré con el vaso. Ya sé dónde tengo suministros. Bien, señor Moore. Le contaré todo lo que sé sobre esa mujer que acompaña a su amigo. Se trata nada más y nada menos que de Beatrice Shaw. Beatrice Shaw. La medium. Eso es. Beatrice Shaw es toda una celebridad. Todo Londres la conoce. Menos el tabernero, al parecer. ¿Bert? Ese es idiota. No se entera de nada. Beatrice Shaw. Qué miedo me da esa señora. Habla con los muertos. ¿Lo sabía? Es tan popular que se dice que la difunta reina Victoria la llamó a palacio. Quería comunicarse con su padre, el duque de Kent, en el más allá. Estas cosas hacen que se me erice la piel. Beatrice Shaw. ¿Qué hacía el profesor con ella? Hombre, no es raro que alguien que investigue los fenómenos paranormales... Estré con una medium, ¿no? No es tan raro. Odio a todos esos charlatanes. Ah, vale. Porque no... Claro, es científico. Y cree que todas las mediums son falsas. Pregúnteselo usted mismo. Tiene un espectáculo en el Westmore Theater. Otro lugar nuevo. Creo que me pondré en marcha. Muchas gracias por su ayuda, señorita Kate. Espero verle más a menudo por aquí, señor Burr. Con dinero, por supuesto. Ya sabe a lo que me refiero. Claro, la próxima vez le invitaré a otro trago. El señor Burr no sabe a lo que me refiero. No, no, entré ahí. Bienvenido de nuevo, señor. No, me voy a ir porque no creo que necesite nada de este hombre por ahora. No, me voy a ir porque no creo que necesite nada de este hombre por ahora.